Público querido y continuamos con más de Martes de Lebrijes y nosotros estamos de verdad, pues es un lujo tener a estos invitadasos del día de hoy como cada martes, pero los invito a participar en nuestras redes sociales. Recuerden que el teléfono del estudio es el 205-6300. Usted también nos puede encontrar en el Facebook, usted nos puede dar un me gusta, hacer algún comentario o por qué no compartir algo que tenga que ver con el ámbito deportivo. Aparecemos como MDM Deportes, también puede encontrar a Gustavo en el Twitter, aparece como Gustavo MDM, el mío es Nayeli MDM. También nos localizan como arroba MDM Deportes y nuestra página de internet es www.mdmtelevisión.com así es que no hay ningún pretexto de que usted se pierda pues toda la información deportiva y recuerde que si no le dio tiempo de vernos en vivo a las 7 de la noche, pues bueno, más adelante hay una repetición a las 11 y media y el siguiente día bien tempranito estamos a las 7 de la mañana con toda la información deportiva, Gustavo, ¿cómo ven? No hay pretexto, de verdad, la verdad que no hay pretexto de dejar de ver este gran programa, van a llegar a las 11 y media. Y menos de que se pierdan martes de la noche. Martes de la noche se van a ver a las 11 y media de la noche, ¿no? Y si no le da tiempo a las 7 de la mañana. Bien temprano, bien temprano, sí, cómo no. Se madrugan, ¿no? Para entrenar y todo eso, ¿no? Bueno, pues le dicen al amigo Rayas, que va a ser ratito, 7 a 8, lo que va en el programa muy bien. ¡Ay, sí, cómo no! Ya se van a entrenar. Bueno, vámonos a nuestra siguiente información. Claro que sabe, por favor, nos hace el gran... Bueno, a continuación vamos a ver la nota que preparó Jair Toledo sobre cómo nos preparamos para el partido que viene de vida o muerte. Vamos a ver. Con trabajo de gimnasio Lebrije se inició la semana de preparación con ruba la penúltima jornada de la Liga de Ascenso MX, en donde se enfrentarán a Altamira. Sabedores de la necesidad de victorias, iniciaron la semana con trabajo físico y regenerativo. Los porteros trabajaron a parte del resto del grupo. Los jugadores lesionados, Orlando Pineda, Mario Padilla y Pablo de Miranda, hicieron trabajo de recuperación. Cabe destacar que el oaxaqueño Abel Fuentes sigue en Sinaloa recuperándose de su fractura en el codo, junto con el médico del club Ibragen Liberato. El sábado, en punto de las 5 de la tarde en el Estadio Benito Juárez, se jugarán la clasificación a la Liguilla contra Estudiantes de Altamira. Con información de Jair Toledo, MBM Deportes. ¿Cómo ven? La verdad es que vimos el trabajo intenso de cómo están en el gimnasio y con estas rutinas que deben de seguir arduamente para este encuentro del sábado, Gustavo. Sí, tienes toda la razón. Y bueno, pues, las rutinas de ejercicios, gimnasio... La alimentación. Y la alimentación. Ahí veíamos a algunos porteros ahí teniendo equilibrio, algunos ejercicios ya de preparación para este fin de semana. Sí, pues es que en sí nosotros preparamos la semana. Empieza una semana fuerte, un poco de fuerza, y ahí se va graduando dependiendo de lo que el profesor Ricardo vaya necesitando. Él es el que va graduando con el preparado físico, la intensidad de los días y cómo van las cargas de trabajo. Claro, efectivamente. Pues bueno, me imagino que un día antes o, bueno, toda la mañana de sábado, ¿también entrenan? No, los sábados ya, bueno, ellos se concentran desde el día viernes después del entrenamiento. Entonces ya se instalan en lo que es el feasting, donde es la zona de concentración. Ellos al día siguiente ya nada más pasan a desayunar en la mañana, regresan a sus cuartos para seguir descansando. Todo sábado, ¿no? Sí, todo el sábado. En la mañana. Todo el sábado en la mañana, después regresan a comer, ya sea que la charla sea ahí mismo en el hotel o en el estadio, y de ahí ya nada más para preparar el partido. Claro. Bueno, tenemos algunos saludos, por favor, a ver este. Saeed Aragón nos dice, alebrije de corazón, él es alebrije de corazón, y les pide, por favor, un saludo a su hija, Dasha, que está viendo la hora alebrije con su papá en estos momentos, por favor, un saludo a su hija, Dasha, por favor, Lucero. Un saludo a la niña, Dasha. Perfecto, ahí, por favor. Un saludo para la niña, Dasha, con mucho cariño. También nos escribe Mariana Sandoval, y los veo desde la Colonia Volcanes, este gran programa, muchísimas gracias. Gracias, Oscar, Saúl Velásquez y Saeed Aragón, los que nos han marcado como favoritos, muchísimas gracias por estar viendo, gracias por la preferencia, estamos pasando los saludos al aire, y bueno, pues, el sábado nos estaremos viendo, muchísimas gracias por estos saludos, Estranayeli. Ay, oye, qué emoción, no les da gusto que les mande saludos, que hasta les pidan ahí, por favor, van a sentirse muy padres, ¿no? Ustedes como jugadores que tengan tantos aficionados y aficionadas. Pues sí, la verdad que para nosotros es motivante, que, pues, a pesar de que las cosas no iban bien, siempre la gente ha mostrado apoyo, y más los niños que van al estadio y siempre gritan para pedir un saludo, una foto o algo, pues siempre, pues, a tarde, de por ese lado, este, complacerlos también. Nosotros hemos visto que la afición oaxaqueña recibe siempre con un caluroso aplauso a ustedes como alebrijes. Sí, la verdad que sí, la gente, ha ido mucha gente a este torneo, no la que nosotros quisiéramos, pero siempre la que está ahí nos recibe con aplauso y obviamente algunas veces exigen, algunas veces aplauden, pero nosotros tratamos de siempre en la cancha complacerles. Ay, perfecto. Oye, pues fíjate que me están informando que la selección mexicana le va ganando a Paraguay 1 a 0. Pero cómo ven, México, México, muy bien. ¿Cómo ven esos resultados? Oigan, aplaudan, por favor, ¿por qué no aplauden si vamos ganando? Bueno, es que... Sí, qué pena, pero estás en México, estás en México. Oiga, pero ustedes sí son mexicanos, ¿y por qué no aplaudieran? Bueno, aplauso, aplauso, ¿cómo no? Estaban concentrados en la pregunta, ¿no? Oye, Lucero, Gerson, sabemos que a Ricardo Rayas le gusta hacer rotación en la portería y demás, yo sé que hay profesionalismo, pero en su momento, ¿cómo lo toman? ¿Hay rivalidad deportiva? Sí, obvio, hay rivalidad deportiva, pero siempre sanamente se compite. Creo que Gerson y yo siempre fuimos entrenando a la par y obviamente es el técnico que decide junto con Tony. Y bueno, claro que el que juega lo va a hacer de la mejor manera y defendiendo cada uno lo suyo, pero obviamente después de la práctica, del entrenamiento, son muy buenos compañeros y nos llevamos muy bien y hasta vamos a ver el béisbol justo juntos, así que vamos a ir el domingo. Excelente. Así que bien, la verdad que contento con el compañero que me tocó, lástima que jode mucho, pero bueno, hay que saberlo llevar. Oye, y me está diciendo nuestro productor, Lucero, de que te vamos a naturalizar, mexicano. ¿Cómo vas? Aquí aplausos. ¿No? ¡Ay, muy bien! O sea, ni así. Gerson Marín, igual, bueno, rapidita, la brevedad, ya está dando la indicación de que ya estamos por irnos. No, pues la verdad, este, creo que los porteros somos una familia muy pequeña. Este, sabemos que el que va a jugarlo va a hacer de la mejor manera, errores siempre va a haber y siempre hay que estar ahí para apoyar al compañero. Pues una buena, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Lucero Álvarez, muchísimas gracias, Gerson Marín, gracias, preparador de porteros, les agradecemos de verdad. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Ya se terminó el programa, muchísimas gracias, ustedes saben que esta es su casa, muchas gracias, público querido, por siempre estar atento de nosotros, gracias, Gustavo. Muchísimas gracias, de verdad, agradecemos que hayan estado con nosotros, recuerden que con las Virgenes de Oaxaca, hasta el final. Vámonos, recio. Nos vemos, hasta mañana. Vámonos, recio. Vámonos.